Leticia parece que sigue pues levantando pasiones o ensalzando en la gente que opina sobre ella, ¿no? Esta vez dos señoras se han ensalzado al opinar de Leticia y nada más y nada menos que delante de ella. Decía una que yo la veo mucho más joven que tú y otra pues ha estado criticando sus operaciones. La reina Leticia que ha viajado esta semana a tierras samantinas para presidir una nueva parada del tour de talento de la Fundación Princesa de Girona, cuya presidenta de honor es su hija Leonor, que cumple con su formación militar en Zaragoza y antes de entrar pues en este centro internacional del español que adverga la exposición del legado de Carmen Martín Gaite, la consorte asturiana fue reclamada por los simpatizantes de la monarquía que esperaban como agua de mayo pues su llegada. Más allá de los selfies, los saludos, también pues se produjo un momento curioso entre dos señoras que en las últimas horas está corriendo pues como la pólvora y en X en la antigua Twitter es cuando dicen que le han comentado cuando la madre de la princesa Leonor y la princesa Sofía pasó por delante, una de ellas dijo qué guapa es y otra contestó yo no la veo tan guapa y siguió la conversación yo la veo guapa, 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 decía y su amiga respondía pues yo la veo mucho más joven que tú. Ahí fue cuando se lió, ¿no? porque claro la otra contestó con las operaciones que lleva hay gente que se opera y no se queda tan bien respondía la otra mujer y sobre todo y bien vestida y bien de todo sentenciaba la otra señora que no tenía una opinión muy favorable pues hacia la reina. Todo quedó en esa divertida anécdota que se convirtió pues en viral en redes como otros tantos momentos y como el que la propia Leticia protagonizó también tras saludar a Isabel Díaz Ayuso. En el vídeo anterior acordaros que esa mirada que le echó a Isabel Ayuso de arriba abajo, ¿no? como el repasón que le pegó. Vaya, Leticia que parece ser que de momento decían que estaba encerrada, que no quería salir a la calle, que no quería dar la cara por todo lo que ha pasado pues con Jaime del Burgo y todo lo que ha traído todo eso y con Peñafiel pues parece que se va olvidando, ¿no? parece que ya va quedando, le va quitando tiene que salir, ella dar la cara y hacer pues las cosas que le tocan y tiene que ir a sitios y bueno que tiene que ir cumpliendo sus funciones de reina, ¿no? y ha tenido que salir y dar la cara pero bueno parece ser que de momento pues ofenderla ni insultarla ni nadie decirle nada feo que no le pueda gustar parece ser que no pasa, ¿no? de momento han captado a estas dos señoras solo de que si es guapa, que si no es guapa, que si es bien vestida y que si tiene operaciones todos sabemos que Leticia es, se ha hecho operaciones y que le gusta además y retoquecitos, ¿no? pues como toda la que puede, que va a ser ¿Qué os ha parecido? comentadme, dejadlo aquí, dar me gustas, como siempre suscribiros los que no estáis al canal activando la campanita y así cuando haya otro vídeo pues os avisa os espero en un próximo vídeo y hasta pronto